Sabemos que el hecho de decirlo, el rumor, la foto no es suficiente, pero creo que es responsabilidad de los que están a cargo del gobierno federal, estatal y municipal, el decir la verdad. ¿Qué está sucediendo? ¿Y qué es lo que estamos viendo? Es un reducto, un relicto maravilloso que tenemos de aves. Vienen personas de todo el mundo a observar aves, a tomar fotografías, ves tú unas cosas maravillosas. Le hemos dado la espalda, no hay ninguna fachada en el pueblo que dé al... Y es gratuito, Magdalena, es gratuito. Es una pena. Debemos llevar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros parientes que vienen ahora de visita a fin de año. Si aprendemos a cuidar nuestros recursos naturales, si los amamos nuestros recursos naturales, los podemos defender mejor. Y no nada más los naturales, también los culturales. Pero necesitamos nosotros, insisto, no ser catastrofistas, pero tampoco bajar la guardia, Armando. Ni ignorarlo, ni decir no pasa nada, ¿no? Te felicito que tú siempre tocas un tema de pesca, de calidad del agua del mar, de disfrute del buceo. Tienes videos maravillosos, extraordinarios. No hay ningún periodista subcaliforniano, ninguno absolutamente que tenga el acervo videográfico que tienes tú en materia marina y submarina. Y eso deberíamos de tenerlo en los museos, en las bibliotecas, en las universidades, como parte de nuestros estudios y de la motivación de la conciencia. Y lamentablemente vemos los que trabajamos en esta actividad que las cosas lejos de mejorarse están empeorando. Pero no quiere decir, como tú lo dices hace un momento, que tomemos esa actitud de todo está mal, nos estamos acercando al despeñadero. No, yo creo que ahora más que nunca hay que mostrar las cosas positivas. Sí se puede, hay extraordinarios impulsores de la protección a la naturaleza, como es Óscar Ortiz allá en Los Cabos, y muchos más que no quisiera omitir, pero que sí están realizando actividades, como lo decía en Espíritu Santo, Eréndira Valle, en fin, lo importante es que se tenga esta conciencia constante, y aunque parezca disco rayado, creo que no podemos dejar de mencionarlo, de subrayarlo, porque se acerca cada vez más las malas noticias. Entonces, como lo comentábamos con esta película, este documental, si lo viste, que se presentó aquí en el festival, el de Cuenta Regresiva, el de Racing Extinction. Muy fuerte. Muy fuerte, y que ahí se demuestra perfectamente que esto es muy serio, sobre todo la emanación de los gases de invernadero, con lentes especiales, se puede perfectamente demostrar cómo están por todos lados, en lo que estamos respirando, en lo que estamos comiendo, y los que realmente tienen la responsabilidad, somos nosotros en este momento, pero los chavos se caen los elementos para que encuentren soluciones, y efectivas soluciones para salir de este atolladero. A mí esto me hace reflexionar realmente, que hay mucha gente que viene de fuera, y a lo mejor viene de estados en donde abundaba el agua, o abunda Oaxaca, Guerrero, Jalisco, tenemos una sociedad llena de inmigrantes, y que debemos reeducarnos ahora, para vivir en el desierto, y ser nobles con él, cuidarlo, protegerlo, que nos dure, que nos rinda buenos frutos. Fíjate que, bueno, ya casi nos vamos, pero para cerrar, y las conclusiones de este COP21, básicamente es el acuerdo de soltar más billullo, para que los países puedan reducir sus semanas de gases de invernadero, y buscar que se llegue a menos del 1.5 grados centígrados de aumento en la temperatura. Es un compromiso como país. Está muy grave. El problema es, el resto de los países que tienen economías menos fuertes, ¿cómo le van a poder hacer? Lo que nos, mira, en esto es, digamos, la responsabilidad de cada quien. Nosotros ocupémonos de que en México, en Baja California Sur, hagamos lo más que podamos, y lo hagamos convencida e informadamente, para reducir nuestros gases de efecto invernadero. Y vamos a ganar, pero no nada más los gases de efecto invernadero. Si no, la contaminación, el mar, la basura, todo eso, yo creo que somos una entidad que puede ser un buen botón de ejemplo. Estamos en el paraíso. ¿Nos lo merecemos o no? Eso lo va a mostrar nuestro COP21. Totalmente, y esa es la gran responsabilidad, sobre todo porque es un destino de vocación turística, pero también no riña el desarrollo turístico con la protección a nuestro entorno, a pesar de que pueda a veces decirse es adulterio, ¿no? Porque los manglares... Y estamos viviendo un momento histórico con una nueva administración municipal, con un observatorio ciudadano superactivo, y con una sociedad que día a día toma más conciencia y participa. Y ya trataremos el tema de la era del dinero barato que ya terminó, ahora 0.25% después de casi una década con estas tasas de interés, ya lo platicaremos, entre 0.25% y 0.5% anual, se anticipan que ocurran nuevos aumentos en los próximos meses, no son buenas noticias, pero habrá que prepararse para todo. Mi querido doctor, nos vamos. Gracias, Armán, feliz Navidad, fiestas decembrinas y año nuevo para ti, para todos los colaboradores. Además, te hemos visto en Radio Fórmula, en Telefórmula, en Canal Este, que no puedo decir.